Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto instruyó al secretario de Salud José Narro Robles a poner en marcha una serie de estrategias para avanzar en la universalidad de los servicios de salud con calidad. El partido del Movimiento Democrático Brasileño, el más votado en las últimas elecciones y principal miembro de la coalición de gobierno, anunció su retirada del gobierno de Dilma Rousseff, lo que acelera la crisis del Ejecutivo. El director general del Centro Nacional de Control de Energía, Eduardo Mera Zateca, estimó que los paquetes asignados en la primera subasta eléctrica de largo plazo generarán inversiones en México por alrededor de 2.116 millones de dólares en los próximos tres años. En abril terminará el periodo dado al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para investigar el paradero de estudiantes desaparecidos en Iguala y no será prorrogado, declaró el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Con el objetivo de evitar el racismo y la discriminación, la Federación Mexicana de Fútbol ha lanzado la campaña Abrazados por el Fútbol, la cual tiene como objetivo generar una comunión alrededor de este deporte, independientemente de la afinidad hacia algún club, gustos o preferencias. Adel, Coldplay, Muse, Fouls, Beck, Disclosure, Ellie Goulding son parte del talento musical que encabezará la edición 2016 del Festival Glastonbury, que se llevará a cabo del 22 al 26 de junio en Worthy Farm, Pilton, en el condado Somerset, en Inglaterra. Jimena Saldaña, directora de Canal 11, comentó que con la muestra Imagen y Diseño, inaugurada en la Estación Terminal de Buenavista de Ferrocarriles Suburbanos, se celebran los 57 años de la televisora del Instituto Politécnico Nacional. Notimex, comunicación global.